Y bueno, empezamos viendo como creen que por solo tener VR abrazo a todas las personas XD. Y pues, primero que todo, ahora estamos jugando desastres naturales, no naturales, ya que tiene mapas bien raros como uno de Perú. Si quieren saber como se llama, les dejaré el nombre del juego en la descripción. Hasta ahora no hemos visto nada fuera de lo normal, al parecer es un buen juego. Ok, ya me expliqué por qué no es natural. Escucho algo raro, ¿será un terremoto o qué? WTF, ¿será lo que creo que es? Asco XD Ahí me va a acabar Bestia, yo ni en cuenta de que ese trozón ya estaba arriba, más vale que este atento XD. Lo bueno del juego es que tienes todo gratis, hasta el globo y manzana, e incluso, los 7 desastres naturales a la vez. Al final del video te mostraré como, me dieron 3 epilepsias al jugar eso XD, y de una vez, por favor suscríbete para más videos en realidad virtual como este, gracias. Creo que estoy en el único lugar que no está infectado, menos mal. Ovejita todo estará bien. Bueno, les explicaré como jugar este tipo de juegos, otra vez tu tapando. Ni modo, vayamos a otra pantalla. Ok, para los que se preguntan en donde juego estos tipos de juego, es algo simple. Lamento decirte que no se puede jugar en un celular o tableta, computadora, y ningún tipo de consola, los visores de realidad virtual son clave, algunos de aquí lo sabrán, e incluso los han usado. Hay muchos tipos de visores, yo uso los Oculus Quest 2, lo admito, están caros, pero vale la pena. Espero les haya servido, espera, nadie me preguntó. Chale, sigamos con el video XD. Oh pues, sigues aquí, bueno pues, ven para darte un abrazo. XD lo traspasé. WTF? Tranquilo. Tranquilo. Se siente chido poder brincar tan alto XD, ¿cuál será el siguiente desastre? Oh my god, turle café, o sea café tortuga, que habrá adentro, imagínense que haya tortugas, obviamente no creo, pero aún así veamos. Sigo perturbado por las caras realistas del Roblox. O sea, mínimo pónganle cejas, da miedo. ¿Y ahora cómo entro? Ok, todo normal. Ta madre, ni un segundo me dejaron, espérense un ratito, ni siquiera supe por qué morí. ¿Qué es lo que significa? ¿Dios mío? ¿Posible? ¿Está bien? Si lo es. Hola, David. Hola, Dog. Hola suscriptores del Dogblogs, solo vengo a decir que se suscriban a mi canal de Kaiser Plus, si no es mucha molestia. Bueno, ya no tengo nada más que decir, gracias por escuchar. Aceleréle que no es paseo. Chale, ni modo, tendré que hacer el recorrido que hacía mi abuelo para llegar a la escuela. Ok, esto de plano no es normal, porque hay aviones caza, están cayendo rayos y hay un tornado, Dios mío. Es mi deber ir a proteger a David ante cualquier circunstancia. He entrenado toda mi vida para proteger a mis amigos ante cualquier tornado con aviones caza mientras caen rayos. Tanto drama para nada XD. ¿Este no es el mismo mapa del café? Bueno, mínimo será otro desastre natural, ojalá no sea el anterior XD. Esta vez si podré ver a gusto todo el café sin morir. Porque se quedan atendiendo si ni siquiera hay comida XD. Cara otra vez realista, pero mínimo esta vez no se mueve XD. No manches, no me acordaba que podía elegir mapa, el de Huggy Buggy supongo que es el de los carritos. ¿Soy yo o ya se tardó en aparecer el primer desastre? Dios mío, señor Farroni. Si es un super tornado entonces, ¿por qué todavía no lo he visto? Ay, Dios mío, ya lo vi. Debo correr antes de que me come y me deje calvo. Sanguchito protégeme, eres alto fuerte, y aparte calvo, a un calvo ya no lo pueden dejar más calvo. No te tengo miedo tornado. Ay no, dime que no es la cabeza de... Uy, menos mal, Sanguchito sigue vivo. Ah, me va a tragar. Vamos Huachimbo, hay que alcanzar a Sanguchito. Uy, 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 ya estamos seguros, solo es cuestión de esperar. Y esperar. Y esperar. Este güey tiene la cabeza pixeleada. Soy yo, viene a mí, mejor corro XD, que épico. Ah. Y volvemos a donde antes. Vamos, vamos, lo alcanzo, lo alcanzo. Jaja, que estúpido, te lo gané. Chale, eso me pasa por tener el mejor internet del mundo. Y además se va con el Sanguchito. Otra vez. A la antigüita. Oh my god, lo logré, y lo mejor es que fue sin querer queriendo. ¿Cuál será el siguiente desastre? ¿El de suscríbete? ¿El de dale like? ¿O el de... A-a-a-a-a-terremoto? Dios mío. A-a-a-a-me mareo. No manches la carretera está brincando jajajaja. A-a-a-a. Me voy a morir si toco el piso. Ah. No manches que desastre más estresante. En la vida real si me mareaba porque la pantalla se movía bien brusco. What? Esta skin está bien rara. Ay, perdón. Hola nena, juro que fue un accidente. Si ser hermosa fuera un delito tú estarías en Bill Break. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Jaja que mal chiste hice. Que mal chiste hiciste. Me das asco con tan solo verte. Tu amigo Sanduchito ya me contó de tus chistes súper salados que nadie quería. Piérdete. Recuerden chicos, por eso compré en mi libro de cómo enamorar a una chica fácilmente. Ya me leí dos cinco y al parecer funcionó. Bestia, aquí venden hamburguesas. ¿Qué es papa lembos? No sé qué es, pero la hamburguesa se ve buena. ¿Cuál es este mapa? No me la creo, es Perú XD. Este lugar se ve chévere. No sé si en Perú digan así XD. ¿Cómo me subiré a ese edificio? Ni modo, toco quedarme abajo esperando a que venga un super tsunami y me trae XD. WTF ¿Qué es eso? Ah, que mensos los que estaban arriba, se murieron solo por estar arriba, y yo por tener un IQ mayor al promedio me quede abajo XD. Aprovechando que ya estamos en un país diferente vayamos a... Dios mío puras siembras, porque los chinos son esqueletos, XD. Uyuyuyui, aprovechemos vamos los... Aquí con el amigo Wachimbo esperando a ver que desgracia nos espera. ¿What? ¿Por qué se puso oscuro? Ingatú, la estatua dijo sí, ya estoy condenado XD. Misterio por favor sálvame. Desde acá escuche que alguien murió, será un monstruo, o será una especie de ritual chino. Tú sabes la verdad, háblame. La gente se hizo invisible, con razón no veo a nadie. Ah, Dios mío con esta oscuridad no se ve nada. Haz algo chino, haz una de tus alabanzas pero por lo menos ayúdame. No espera, era broma, no lo hagas. Ya me he hecho tres maldiciones encima, ya no la conté, no nos queda de otra más que esperar. Y así quedamos. Y bueno chicos, por último país vayamos a las Bahamas, que emoción pura playa allá, que divertido. Ay, XD pensé que iba a ser un poquito más. Entretenido. Ok, lo único que me pregunto es por qué hay una mega escalera que te lleva al cielo. Qué raro, me tendré que subir. Pero es que si viene un terremoto, me caería desde allá y me moriría XD. Por curiosidad solo subamos. Mejor no, mejor sí, mejor no. Dios mío, mi primo Paolo se unió, y de una vez saludos para él, XD. No sé si me lo vaya a topar después, pero literal acabo de comenzar la partida. No manches caen slimes del cielo. Mejor me voy para ese lado seguro. Con permiso. Quítate. Bueno ya paso media hora, y al parecer no ha pasado nada, lo único que hago aquí es acariciar a este Chems. Y bueno chicos, supongo que esto es todo por hoy, pero antes del final, les muestro el video en donde pusieron 7 desastres naturales a la vez. Y bueno, aquí música motivacional para prepararme para lo que se viene. Uff. Uno, dos, uno, dos. Uff si se puede. Para esto nací, para enfrentar cualquier cosa, Freddy XD. Que se me atraviese en mi camino, como un peruano que cae desde el cielo, bomba atónica, super incendio, y más, que todo eso lo verán en la parte 2, así que denle like para ver la parte 2. Como que chile, vamos toque, si puedes, si se puede, si se puede, para esto estar grabando, vamos toque, si se puede, no se puede. Y pues, aquí terminando el video, siendo el mejor editado después de 2 años. Gracias. Gracias.